¡Quieres ser democracia y la nación! ¡Solo, solo, hacemos! ¡Solo, hacemos! ¡Llega la segunda! Compañeras, compañeros, amigas y amigos, distinguidos dirigentes de otras organizaciones políticas que hoy nos honran con su presencia. Amigas, decimos y le decimos a Venezuela, si hay futuro, con ustedes nuestro máximo líder, secretario general nacional y presidente del poder legislativo. Con ustedes, Henry Ramos Ayud. Compañeras, compañeras, compañeros, Compañeros, yo quisiera comenzar, no esta celebración, sino más importante, esta conmemoración, dándole las gracias al pueblo de Venezuela, dándole las gracias a los dirigentes de todas las organizaciones políticas que hoy nos acompañan y sobre todo enviándoles un saludo emocionado y de agradecimiento a los compañeros que han sido y son víctimas de las iniquidades de este gobierno y que están privados de libertad por este régimen de oprobio que avergüenza Venezuela. Dice FAS, son 75 años y que en nuestros países, donde todo es efímero, provisional y fugaz, fundadores, dijeros, con aire profético, que habíamos nacido para hacer historia, dejemos la modestia a un lado y entendamos y digamos que Acción Democrática ha hecho, hace y hace y hace en la historia. En estos 75 años, debemos darle nuestro agradecimiento emocionado a varias generaciones de dirigentes, que por ser héroes, héroes de la democracia, héroes fundacionales y porque tuvieron una gran visión de futuro, poco a poco sembraron la semilla y fueron construyendo a través de 75 años esta formidable herramienta, este formidable instrumento de transformación que es Acción Democrática. De los adecos, ¿qué nos iba a freír la cabeza en manteca? ¡Imbécil! ¡Idiota! O sobraron cabezas o faltó manteca o las dos cosas a la vez. Aquí esta Acción Democrática, multiplicada, con visión de futuro, construyendo el futuro provisor de que merece esta tierra, hoy escarnecida. Y decir también claramente que en estos 75 años de historia hemos tenido nuestras fallas y no las legamos. Hemos tenido nuestros errores y no los legamos. Y hasta hemos purgado internamente el hecho de haber tenido diferencias que en un momento pudieron considerarse insalvables. Que si hemos tenido tres divisiones es porque este no es un partido sinvergüezas. Cuando hemos tenido diferencias y no las hemos podido resolver, unos se quedan y otros se van. Y dignos los que se quedan y también dignos los que se fueron. No tenemos palabras de reproche. Para los que una vez fueron compañeros de partido y por no compartir nuestro ideario, nuestros propósitos y nuestros objetivos, sembraron e hicieron tierras partes. Para ellos también nuestro reconocimiento. Y no podrán nunca desconocer que aquí hicieron sus pilinos políticos y que Acción Democrática los enseñó a ser ciudadanos libres, dirigentes políticos dignos y gente que merecía seguir luchando en política. No solamente hemos sido escuelas, hemos sido testimonios, testimonios de perseverancia, de lucha, de grandeza, de constancia y de coraje. Y tenemos también que reconocer que muchos, muchos tuvieron fallas y no aguantaron la crujía. Para ellos tampoco palabras de recriminación. Que cada cual es dueño de sus piedros y de sus curillos. Una vez, una vez que perdimos el poder, cayó sobre nosotros el rayo de la crítica de España. Cuidado con no defender la historia. El que no defenda la historia de este partido, sobra como militante del partido de España. No tiene razón de ser. Si el complejo, los 40 años transcurridos entre 1958 y 1998, quitenle o pónganle, dennos mala prensa y nieguenos la salida agua. Pero no podrán negar que esos 40 años son los mejores 40 años de nuestra historia república. Hasta los que tratan de infuciar nuestra gloriosa historia, tienen que hacer un acto en el camino para reflexionar. Comparen aquello con esto. Cuando nosotros dejamos el poder y llegaron estos, estos, se decía, y ahí estábamos los de la oposición, metidos en esta cruzada, de recuperar, repito, de manera democrática, constitucional, pacífico y electoral, un instrumento que está en la constitución para salir de estos bandidos. Vergüenza y mochorno de un gobierno que se diga democrático y cada vez que le nombran voto y consulta popular, se le aflojan los efíteres y se van en guate. Vamos a seguir insistiendo en eso. Y si el gobierno se empeña en cerrar, seguir cerrando, diría yo, las vías constitucionales de su sustitución, que asuman ellos la responsabilidad de lo que aquí pueda pasar. Sepa, señor presidente, sepa, malandros del régimen de asco que abruma a Venezuela, que nosotros no andamos en salidas ni en aventuras porque tenemos la confianza y el respaldo popular. Lo que queremos es que nos costemos porque cuando nos costemos sé lo que va a pasar. Ahora, usted va a ir fuera, usted va a salir y al próximo presidente o presidenta de la región. Ahora, ahora andamos afanados en materia que no podemos soslayar porque cualquier oportunidad es buena para decir adentro y afuera lo que estamos haciendo. Bien bueno que esté en la región. Esta horda de pillos que hoy saquean a Venezuela y que tienen sus días contados era que todos se lo echaban o se lo achacaban a la cuarta república. Y no nos dejemos acomplejar porque hay muchos curiosos en el camino que tienen complejos en asumir su propia historia. ¡Coño! Nosotros somos responsables de lo que pasó en la cuarta república. Los 40 mejores años que ha tenido Venezuela para lograr esta salida democrática, constitucional, pacífica y electoral. No andamos en golpes de Estado. No andamos en conspiraciones. Pero, paciencia, constancia y perseverancia. Nadie nunca nos dijo con qué costeábamos nuestra modestia lógica. Nadie se condolió de nosotros cuando no teníamos ni con qué cambiar un bombillo. Nadie nos dio siquiera un todo de agua para coletear los baños y las casas del partido. Y nos quedamos un puñito, un puñito que se contaba con los dedos de una mano y sobraba y ese puñito de pioneros refundaron el partido, recorrieron nuestro territorio de Punta Colas y aquí está otra vez Acción Democrática el primer partido nacional de parte de la historia de la institución. A nosotros, compañeras y compañeros, nadie nos ha regalado lo que somos. Somos lo que somos porque lo hemos hecho a sangre, a sudor, a esfuerzo, a sacrificio. se están unos puestos orgullosos de estar conmemorando hoy nada más y nada menos que 75 años de historia democrática. hemos sido gobernadores de facto y de derecho. También hemos sido oposición de facto y de derecho. Pero ninguna circunstancia, por abrumadora que pudiera parecer, ninguna circunstancia que a cualquier otra organización política le hubiera significado el retiro o la extensión fue capaz de bellar el ímpetu de acción democrática. Y aquí le digo a nuestros adversarios dondequiera que estén, no importa donde se hallen, que el espíritu de los adecos lo podrán escurujar contra las piedras, coño, y primero se gastan las piedras que el espíritu de acción democrática. Gracias, gracias, compañeras y compañeros y pueblo de Venezuela.